Hola, bienvenidos amigos a su espacio Cine en Línea que presenta la Comisión de Cultura y Sociedad de la Unidad de Enlace del Senador Cristóbal Arias Solís. Vamos a platicar brevemente sobre una película basada en la obra de uno de los grandes literatos de los grandes escritores clásicos a nivel mundial. Nos referimos a Fedor Dostoyevsky, el escritor ruso cuyas obras han trascendido el tiempo y ha sido considerado como uno de los clásicos de la literatura mundial, un escritor complejo ya que en sus obras se muestra toda la complejidad del ser humano, las relaciones interhumanas, los sentimientos, el mal, el bien, el mal, en fin, la psicología del ser humano, la bondad, la perversidad, toda la gama que conforman las pasiones humanas. Una obra que se enfoca hacia el conocimiento del interior del ser humano, en términos generales así podríamos englobar la obra, las obras literarias de Dostoyevsky y muestran también un retrato de la sociedad, de su época y del individuo en general. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de Los Hermanos Karamazov, que es una adaptación realizada en el año de 1958 por Richard Brooks, el director Richard Brooks, en Estados Unidos con una duración de 146 minutos. Cabe señalar que esta película ha sido adaptada muchas veces por diferentes cineastas en diferentes países. El guión fue de Richard Brooks, Julius Amstein, Philip Amstein y Constance Garnett y basada en la novela de Dostoyevsky. La música fue realizada por Bronislaw Keper y la fotografía por John Aylton. Reparto por el actor Jules Breiner, Claire Bloom, Mary Schill, Lee Cobb, Richard Beishard, William Sandner, Albert Salmi, Judith Evelyn, entre otros actores. Y fue producida por Avon Productions y distribuida por la Metro, el Godwin Major. Y bueno, está considerada dentro de un género de drama del siglo XIX y es una, dijimos, de las múltiples adaptaciones a la obra de Fedor Dostoyevsky y pues la novela homónima de Dostoyevsky. Someramente se analizan la problemática, la mentalidad, los problemas complejos, psicológicos, humanos, sociales, individuales, los dilemas morales de una familia rusa del siglo XIX. Pues ya dijimos, la novela es un clásico. Y estuvo nominada a varios premios en 1958 al Oscar como mejor actor de reparto en 1958, sindicato de directores de Estados Unidos, nominada mejor director. En ese año, en el festival de Cannes, Francia, nominada como mejor película a la palma de oro. Y en ese mismo año, la National World Review la incluyó en el top de 10 mejores películas de ese año. Una cinta que vale la pena ver y sobre todo, pues para quienes han leído la obra de Dostoyevsky, ver la recreación de la novela y para quienes no lo han visto, pues a través de la película incursionen en la obra de este clásico de la literatura mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.